vamos a hacer ahora un atol de piña una receta de la maría cristina y la vez pasada que apuladas como así la que teníamos en la casa aún así a lo que yo entiendo es que no la puede pelar pues es que se ha metido un guacal limpio es que hay que ponerle todo mira la tira como hay un montón de chubilitas no hombre es uno grande porque es uno llada no he escuchado más que después de chibola pero es que todo el tiempo no las patas te bajas con los lados no, nada no, nada, como que asi fuera pues si todo el tiempo la tarde en el cocotado como se le hará como? como? usted que opina? de la cabeza chibata si no no cuesta no, pero cuanto tiempo mas o menos lleva de aqui? bien picadita asi no es Jose entonces porque no la pelaron de un solo como la tina yo le di a la tina como? yo la voy a ocupar para hacer vinagre y no es lo mismo de la piña acida es el que? esa para hacer vinagre de la asia para que quede mejor vaya mira pues estoy que me callan las nalgas y a la tina le gusta la hija? no si es rica para que rica la hija? si tambien te va ay hermano ya veo la cabeza del dedo la que dice que es mas rapido mas rapido de la y el tigre porque no se trabaja mal el tipo? mas preciso asi mas bis o tu has dado a brillo? quiero que quede ropa los labios para que los sepamos en la maca esta? no no te deja colorante una maca quedo por eso se puede por eso no se reseca los labios toda el dia y esa es mi mami lo quite por que lo tenia lo ropero mami hay fuerza mire de todo sacamba Por eso todo tiene que salir Pero para el suelo, tigre Dejo que no Ay, ay, ay Bueno, tengan ganas ustedes porque ustedes son los que saben Digo el pollo Para que se come El que nat... No, no agarra picas Es un pedacito Por eso que latinarlo con picazón Andas y el que has come de eso A aquella tiene bastante Pues si, es que hay que picarle Picarle esa Si, él está desperdiciando Y los otros Díselo Puro maricón Son las pegaditas Así todo ¿Ya está lleno? Y esta la trajiste para que la comiéramos Y yo solo me levanté Para que yo solo me levanté Ah, por el calzón te dieron Y no Desde hace rato Estás aquí en el agarradito de macho Como que Esa es amor ¿Entonces no la comemos? Chulo, si ¿Te la quieres comer? Chiquita, grande De Peter, Peter, Peter Peter, Peter No 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 La Natalia tiene rato de estar despidiendo Le diste un pedacito Al huevo No Como dijo el tigre la vez pasada No 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 Cuando se iba a meter al canal Cuando la Natalia iba a comenzar No me teme nada No me teme nada Está cumpliendo el tigre Voy a irte también pequeña Y no diga que es casaca Diga Yo no le digo por los dedos Pero como que todo es chau Ustedes dijeron por ejemplo En la piscina dijeron No, no puede No, 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 no Dígalo porque el tigre no descubre nada No, no descubre nada Yo lo cubro bien cabrón Dijo tigre que a usted le pareció una persona muy atractiva Es que no me dice ¿Qué es eso? Que quería comer Eso dijo tigre Que a usted le gustaba Dijo Ay que eso Esta piscina ¿Cree usted que eso es cierto? No Somos amigos Te voy a explicar algo Sandra como es lo que estás diciendo aquel día Que gustar De gustar es de De gustar es de autogustar No es de lo que ellos quieren hacer Sí O sea que te gusta pero no te gusta para vos Nomás que está bonita pero pues sí No, es que no Ajá y es apagoso Por eso es lo que quería decir el hijo Te voy a decir una cosa bien cabalona Las personas Bueno, las muchachas todas no son bonitas Son bonitas Pero yo tengo mi persona solo ¿Qué es eso tigre? Es que yo estoy diciendo Miren lo que tiene Yo estoy diciendo Miren lo que tiene Que le gustaba No digas mamada Dijo que él No, mi viejita tiene los videos No creo que hoy día No va a ser una vez Gracias a ustedes ¿Solo esta o qué? Sí, hombre ¿Solo esta? ¿Adilcia? Hola, Adilcia ¿No me pongo la cocola o no? Sí, él lo va a comer Sí Dame un pedacito de garrote ¿Qué más? Dame un pedacito de garrote Dame un pedacito de garrote Yo estaba que se me caían las nalgas Por un pedacito ¿Y eso lo he hecho aquí o qué? ¿Así cómo estás de noche ya? No, pero después Mi amor Mi amor Sí, está buena Adilcia ¿Todo esto? ¿Así cómo está de noche? ¿Qué crees? Todavía miro los videos de tu señora Sí, como que no Ya ¿Y cómo vas a ir con ella? Disculpame la pregunta ¿Va avanzando el proyecto? ¿Va de culo? ¿O está neutral? Fíjate que ella Lo que me ha dicho así es Exactamente Bueno, ella me ha dicho así Honestamente Como dice yo Me dijo Voy a regresar con usted O sea que te dijo que sí Sí, pero Ella ¿Qué me dice gallina? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Él necesita que yo me ponga las pilas ¿Qué me va a hacer? Hacer una casita Que ella le dijo que sí Por eso pero No sirve Pues ella me dijo que sí Pero me dice Ponga las pilas Me dijo hacer una casita Para que Para que después nosotros Digamos Y en la casa Bien nosotros Me la llamó ¿Cómo estábamos ahí? Para que fue ahí Por ley Entonces me dice A ver Ponga las pilas A hacer eso Pero La verdad Yo le digo Tigre ¿Y por qué no le compras Esa caja a tu hermano? Pues por lo mismo Que no hago casa Porque no tengo dinero No pero ¿Por qué no le compras No pero No pero Si no tienes Tenemos que echar Tu animal Está igual El hielo para todo Para el que parte Siempre se padea el cuchillo Vaya es el tuyo No sirve Es que no sirve Pero esto hay que comer Con todo el cacao Porque no es Es que no sirve No sirve No sirve No sirve Este pezo no sirve Ufa Y no sirve Y no sirve Mira chula Bueno este pedazo El culo no servía Está chuca Chuca Aquí cada quien Que le mete al colmillo Oye mamita Oye también Mira Mira Igual Agárrele Agárrele Y dice Póngale 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 Arranquen Arranquen Esa es la situación Que pasa Pues sí Pero ya te dijo Que sí Pues sí Ay disculpe Si me dijo Que sí Me dijo Que sí Pero Pero ya lo que Nos dijiste Que tengamos Una casita Digamos Que dije Que sea De nosotros O sea que si vos Tienes una casa Digamos La de ya Mañana Ya Me ha traído Tigre Cuando la vayas A tenernos avisando Vamos a ir a tener las cosas O a ella Pues Pero vamos a ir a grabar Déjame te cuento No hay pedo Mira yo En este mes No me voy a ir a llorar Lo más Que poco Pero ya lloré Quizá lloré bastante Y yo lloré ¿Por qué? Es que no es la parte De mi familia Y yo lo hice Cosigo ¿Pero y qué te remedias Con llorar pues? Al barrio De comer Bueno Bueno El tigre Desde que va llegando Aquellas pilitas Por aquí Es el lagrimero Y ya Cuando voy Voy por nada Es hecho A cojar a los dos Llore Pero que llora Llora Cuando vuelvo Voy Dice Tato Como de ese No cuando vuelvo Con una contentura Una la idea Es tan grande La cosa La regresaba Otra vez La regresaba La regresaba La cosa Siempre No le falta No le falta No le falta No le falta Otra hora No le falta No 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 Mira 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 Te vamos a amarrar Tres meses Pero Como secuestrado Para que te compongas Un poquito La cuchara Agarres los tanates Y háganle Deboito Préstame una cuchara Para medir esto no me voy a gastar el cartel aquí la traes aquí vamos a poner y después la piña de tu la piña de tu esta una de premio ahorita en la primera una también a ver las piñas que si mera un pedacito me dieron un pedacito con lo que te tocó el hielo agarró la más grande el cuchillo expandió yo iba a dar plomo pero ahí expandió la pongo ya va si la ollita disculpa toda la carne es la piña es la piña mira esta limpia esta limpia esto como es esta y no la van a echar agua 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 la olla no va a joder no pero tiene que ser traiganme una licuadora para enjuagarla y el arroz tiene para que para que es para que los fritos y aparte de un plato son sus ensaladitas son sus respectivas ensaladitas miren 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 agarraron por atrás gdzie la建ina que Rafael cuando onto some es que no expresa huanchol limpia y latina de labial ahora esta su respectiva Canelas yo no se cuantos días no vamos a buscar ahorita ув shown ¿Quién va a caer en el agua? El tantello es el 100 ¡Poquito, niña! ¿Quién va a caer la canela? Dele a usted tantello ¿Con esto? ¿Un ojo de canela? ¿Un ojo de canela? ¿Tres astillas llevas? ¿Ah? Un temullo Vaya ¿Después de esos 2 de esta mañana? ¿Después de esos 2 de esta mañana? ¿Después de esos 2 de esta mañana? ¿Azúcar te ha echado? ¿Dina pero eso no va a alcanzar? ¿Cómo que no va a alcanzar? ¿De todo el azúcar le vaya a llegar? Yo sinceramente, de esta banda nunca he probado a Tol Mira que rico queda Además cuando le echa este... Piñuelas, no sé si se llama piñuelas Lo que echan la... ¿Te piñuelas? ¿Ah yo? ¿Te echamos azúcar ya? ¿Bueno usted me avisa? Echale usted porque eso... Echale usted porque eso... Echale usted porque eso... Tiene fuerte de vista, vos en fuerte de vista lo vas a cortar... Echale... Echale... Es que la piña pulsa... Le asusta también... Pero como le han echado agua también... ¿Eso es? Chale... Vaya... Chale... Para Natalia la preocupación que tiene... No le van a hacer mucho... Esperate todavía no... Es la cuca... Es la cuca... Préstame... No la estén probando así nomás hombre... No se le vaya a meter la cuca ahí... Yo que me he comido un pejito de canela... No... ¿Cuándo canela? Un plato por lo menos... Es la cuca... 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 Va... Espere... 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 Ve... Eh... Saca un poquito... Sóplelo ahí... Saca un poquito... Quieta, quieta... No lo sople... No es que no puedo dejar de menearlo... Sí, es que pego hombre... Sóplelo Juan... No te acabe... No te acabe... Le vas a dar un beso... ¿De qué? ¿De patio o de mami? Sí, bien... Tres cuartos... No lo he echado mucho... Ya estuvo... Ya... Ya van tres cuartos... Más lo que votó que lo lo he echado... Tienes que expresar... Es que la mitad... Para la mitad de él... Para que expere... Para que expere... Lo voy a probar... Ah... Ya lo cortó el Juan... Ya... Su... 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 ¿Quién ha probado esta onda alguna vez? ¿Usted la ha probado? No, ya no... ¿Usted? Quizás sí... No, tampoco... Ah, pues la tina así va... ¿Igual? ¿Usted? ¿Cuántas veces hay que hacerle así? ¿Y usted, Juancho? Ya lo había calado... No, yo nunca probé... Yo tampoco... Estoy algo... Julioso por probarlo... No, ya está durando... Va, que bien, entiende... Que está durando... La regamos porque... Un batado de dulce... Le hubiéramos echado adentro para que... Es que no es conserva... Es que no es conserva... Es conserva de piña... Ya probaste la conserva de plátano... No... No vaya haciéndome el chiste... Que yo... Para que él trae... Me dijo este... Panela... Para la tola... No, amigo... Canola... Esa azúcar se le echa... Ahí va... No, no, deje de venir... Que se le va... Vergo el color que era agarrado... Y el vergo de azúcar... Que estaba la tina... Me da el azúcar ahí... Que le damos un papo... Que le damos otro lado... Otro video... No, tina... Pero fíjate... Esto no va a pesar... Porque nosotros... Todos somos fuerza... Y dame... Las piñas... Valen 2.50 cada una... 5 pesos en las santillanas... Las piñas... Es que venga... 3.50... Yo creo que no tengo... Para ir a jugar poco... Porque a mí no me voy a pagar... Porque me da cuando... Jajaja... Cuanto vale la boda de abajo... Jajaja... Que rica... Calatante... Jajaja... Jajaja... Esto es que vas a hacer... Como la torta de los... Es que... Es que... Es que... Es que... Vaya... 5 pesos en piñas... Y vale... 2 y algo... 2.25 la azúcar... ¿Cuanto vale? Lo voy a apartar... Porque tengo que ser muy fuerte... 2.35... Hielo... 5, 6, 7... 8 dólares... Hielo... Hielo... Hacer la cuenta... Un video... Cada semana en un mes... Son... 4 videos que tienen que ser... A 10 dólares cada... 8 por 4... 32... 40 dólares... 8 por 4... 30... 32... 32... Cabal... Jajaja... No tengo un cubito... Le voy a echar un cubito también... ¿Por qué? Jajaja... Le voy a echar un cubito también... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo la Kenny... Jajaja... ¿Por qué? Usted dijo... No... Yo esperaba ver estas bichas ahora... Como es la primera grabación... Que hemos hecho después de 24... Todos juntos... Yo las esperaba... Ver venir... Todas con la ropa... Que le regalaron... ¿Por qué? Jajaja... Pero... Jajaja... Es que uno sabe cuidar las cosas... Jajaja... Ah pues sí... Es para salir... No para ir aquí... Jajaja... Por otra relación... Tiene que hacer algo... Algo bonito... Y que todas... No es mentira... Igual yo... Jajaja... ¿Y usted la ropa que le regalaron? Uno que cuida las cosas... Jajaja... 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 De verdad ya nadie le regalaron... Lo que pasa es que no... No... No hay medidas... Ahí me regalaron... Un box... Un calzoncillo... Esos regalos tienen que ser íntimos... No públicos... Jajaja... 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 Le va a sacar una calzón... ¿No la dejé pasarle... Le compré uno a usted Bastina? Unos rojitos... Jajaja... Nosotros lo pagamos... Todo esto... Para comprarle una... Y nos llamamos... ¿Un qué? Un calzón... Pero... Un... Un... Un angelito... El tigre está bien enlajado también... La tigre me dice... Y esta es de oro tigre... Jajaja... Jajaja... ¿Cuál angelito es? ¿Cuál angelito es? Yo... ¿El angelito? Jajaja... 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 Así lo vean... No devoro la cadena... No... La cadena se le mira pura... Se le devora... No... Tiene que estar en el espejo... Tiene que estar a este lado... ¿Por qué? Quiero ver... Ya se le beso ya... ¿Velio? Levanta así... Ah... Va dando... Jajaja... Vamos a regresar... Saludos... Saludos...